Tu primera reacción, ¿cómo te enteras de lo que había aparecido aquí en Miami? Porque algunos medios de empresa me comienzan a buscar allá en México donde me encontraba trabajando. ¿Esperabas un anuncio así? No. Guillermo, en el momento en que te llaman o que tú llamas o que te comunicas con el congresista, ¿cómo se llega a este anuncio? Es decir, ¿cómo llegas tú a este anuncio que se presenta? Bueno, a mí simplemente se me hizo una pregunta. Y si esa pregunta se me hubiese hecho sobre cualquier otro congresista cubano-americano, yo tengo que decir lo mismo. Yo no estoy en campaña. ¿A ti te hicieron una invitación? A mí me hicieron una pregunta. ¿Te llevaron a un lugar a grabar una pregunta? Una pregunta. Me hicieron una pregunta. Yo no tengo por qué tener en cuenta que están en campaña. Yo no estoy en campaña, vivo en Cuba. Yo, si me hacen esa misma pregunta sobre yo, o sobre cualquiera de los miembros del Congreso, o sea, han senado los representantes de la Cámara, yo digo lo mismo porque es la verdad. Guillermo, ¿qué fue lo que te preguntaron el día en que grabaron? ¿Cuál era la actitud que yo decía con respecto a la lucha por la demoración de Cuba? Más o menos. Y eso fue lo que contesté. Guillermo, en estos días se había hablado contigo por vía telefónica y te había preguntado si en algún momento pensaste o dimensionaste que algo que para ti era muy normal porque tú has señalado que lo hiciste por él y que lo hubieras hecho por cualquier otro político o congresista de origen cubanoamericano que en algún momento hubiera participado de la lucha que ustedes tienen en Cuba. ¿Pero imaginaste o dimensionaste el polvo que esto iba a traer? Bueno, yo en realidad veo esto como una cuestión electoral. Cada cual se defiende y busca los medios que entiende. Si es correcto o no, eso es una cuestión a valorar por los votantes y por los ciudadanos norteamericanos que viven aquí. Yo tengo mi opinión, yo me la reservo porque no quiero interferir en las votaciones de aquí, de la Florida. ¿Tú sabías que habían elecciones aquí en Florida y que el congresista García estaba en medio de una elección? Yo creo que no. Es que eso a mí no me encumbe, no me compete. Yo no tengo nada que ver con las elecciones aquí. Eso responde que quiere decir que tú no sabías que esto entonces era para un anuncio de una campaña política. No te lo puedo responder porque yo ni quiero favorecer ni desfavorecer a ninguno de los dos candidatos. Que los dos, en lo que han hablado dos medios, se han comprometido en la lucha de Cuba y en la democracia de Cuba, que es lo que me interesa a mí. ¿En algún momento algún otro congresista o alguna otra persona te había pedido algo similar o en algún otro momento te habían hecho alguna grabación, algún otro congresista, algo similar a lo que hiciste por yo, García? En todos los lugares a mí me preguntan de una parte o de otra por la actitud de los congresistas hacia nuestra lucha y yo siempre he dicho lo mismo. Ahora, a raíz de esto obviamente se ha dado un giro en todo esta semana y tiene que ver obviamente con revelaciones que has hecho esta semana en el sentido de que en algún momento durante el último año te han hecho ofertas económicas para que cambies o varíes un poco o de forma total la postura que tú tienes con el tema del embargo hacia Cuba. Quiero que le cuentes un poquito a la gente, ¿qué fue lo que ocurrió durante el último año, Guillermo, especialmente cuando vienes por primera vez a Miami? Bueno, sí, personas que son realmente multimillonarios se sentaron conmigo a tratar de que yo cambiase mi actitud con respecto al levantamiento incondicional del embargo al gobierno de Cuba. Cuando tú dices incondicional, ¿a qué te refieres? ¿Tus posturas han sido cuáles? No, yo siempre he dicho que el embargo se debe levantar condicionado a que haya democracia en Cuba, a que el gobierno de Cuba dé pasos concretos hacia un Estado de Derecho. Cuando se te hace la oferta, ¿qué es lo que se te pide a cambio de dinero? ¿Cómo te ofrecen? ¿Qué te dicen? ¿Para qué te van a dar dinero? Bueno, realmente primero fue una cuestión de ensalzar mi ego, mi personalidad. Adular, más bien, es la palabra adecuada. Y después, bueno, me dijeron, me tiraron el brazo para arriba y me dijeron, hace falta que tú asumas esta actitud, nosotros vamos a tener contigo ciertos privilegios, te podemos dar dinero. ¿Dinero? ¿Dinero? Sí, sí. Me ofrecieron primero una cifra. Yo le dije, no, vamos a tratar de que me convenzan. ¿Cuáles son sus argumentos? Entonces, volvieron a ofrecerme más dinero, después que no lograron convencerme, vuelven a convencerme, vamos a conversar. Y bueno, ya la tercera vez, que se llegó a la cifra de 8 millones, yo le dije, realmente no han entendido nada. Lo importante aquí es luchar. Esa es su manera. Me levanté y me fui. Guillermo, cuando tú has vivido toda la vida en una condición como la que viven la mayoría de los cubanos, con pobreza, con hambre, sin ver muchas de las cosas que tenemos en un país como este, y escuchas una oferta multimillonaria, ¿qué piensas? ¿Qué te pasa de la cabeza? Tú me dijiste que esa persona que te hizo la oferta era una persona de origen cubanoamericano. ¿Qué piensas de una persona cubanoamericana, residente de Estados Unidos, que te ofrece dinero, básicamente sin medir el dolor que has vivido, todo lo que has pasado, las huelgas de hambre, los compañeros tuyos que han muerto en esa lucha contra el régimen de Castro? Bueno, yo pienso que son personas que creen que el dinero lo compra todo. Y lo que se ha sufrido, lo que se está sufriendo y lo que todavía se va a sufrir por la democratización de Cuba, no tiene precio. Y eso se lo ha demostrado Guillermo Fariña, pero yo estoy seguro que se lo van a demostrar a todo un grupo de hermanos y hermanas que vemos dentro de Cuba, que no tenemos precio, como ha habido y hay hermanos en el exilio que tampoco tienen precio. Estas ofertas fueron en el último año, obviamente no cabe duda... Exacto, no cabe duda de que hay un empuje, están abogando por un cambio con el tema del embargo. El año pasado te reuniste con el presidente Barack Obama y me dijiste que te habló de una promesa. ¿Cuál fue la promesa que te hizo el presidente? Porque casualmente en esta semana uno de los periódicos más importantes en Estados Unidos hablaba de que aparentemente podría darse un cambio de parte de la administración de Obama con el tema del embargo hacia Cuba. Bueno, lo que le pedimos Berta Soler y yo a él, como miembro de la oposición interna, fue que no fuera a negociar con el gobierno cubano sin estar presente la oposición interna y él nos dijo que sí, que él ya había dado los suficientes pasos hacia el gobierno cubano, el gobierno cubano no había dado los suficientes pasos de democracia hacia él, que él no tenía por qué dar más pasos. Eso fue lo que nos dijo y yo pienso que esta situación es algo un poco más de propaganda y proxeletismo y tratar de ablandar la firmeza de la nación cubana que está tanto dentro de Cuba como en el exilio para que cedamos. Aquí lo que hay es que apretarse, como decía Martí, estar apretado como la plata en las raíces de los Andes, estar bien apretado y no ceder porque el gobierno cubano está en una situación muy difícil debido fundamentalmente a que su salvavidas económico y político, Venezuela se está desinflando y está buscando otro salvavidas, en este caso su peor enemigo que sea Estados Unidos, quien lo mantenga. Ahora, Guillermo, en esa reunión que sostuviste con el presidente, ¿fue alguien de este grupo que te hizo el ofrecimiento de dinero? No. ¿Fue una reunión? No, no estaba ninguna de las personas que me ofrecieron dinero. Una persona fue la que habló, pero había otra persona presente. Ahora, ¿ellos han vuelto a acercarse contigo, sobre todo en estos meses en que aparentemente quieren darle un nuevo impulso al tema de...? No, no. Me parece que la respuesta en que fue educada, por mi parte, fue bastante firme. ¿Te molestaste? Tengo que molestarme, porque el problema es que hay muertos por el medio, hay fusilados, hay ahogados en el estrecho de la Florida, hay gente presa, hay gente que ahora mismo se está muriendo en huérdida de hambre en Cuba para pensar que eso se puede comprar con dinero. Ahora, no podemos hablar de que se compre con dinero, pero el presidente Obama, tú dices que les hizo una promesa. Si algo llegara a cambiar bajo la administración del presidente Obama, ¿qué pensarías? Bueno, yo creo que sería el primer cubano que me declararía en huérdida de hambre contra la decisión de un presidente estadounidense. ¿Iniciarías una huérdida de hambre? Seguro. Y no voy a ser yo solo, de eso usted puede estar seguro. Guillermo, también habrás hablado del tema de hace un año, el año pasado, si no estoy mal, para octubre del año pasado casualmente, se conoció aquí una carta que había enviado el congresista demócrata Joe García pidiendo que se comerciara, que se aceptaran pruebas para un medicamento que se estaba produciendo en Cuba, un medicamento para la diabetes. También contabas en estos días que a ti se acercó también el congresista Joe García y que te hizo una propuesta con respecto a ese tema. ¿Qué te propuso? ¿Cuál fue tu reacción y tu respuesta? Bueno, estábamos precisamente esperando al presidente Obama cuando él se me acercó a decirme esto. Yo le dije... ¿Qué te dijo él? Que sería bueno que ese medicamento se introdujera aquí para resolverle el problema del pie de diabetes. Yo le dije que eso era una manera de romper el bloqueo poco a poco. Ladrillo a ladrillo, bloque a bloque. No de un solo golpe. Que yo no estaba de acuerdo, se lo dije firmemente. Él no lo entendió de primera instancia, me dijo, no, está bien, esa es tu opinión. Pero después me llamó y me dijo que los que estábamos dentro de Cuba éramos los que había que saber con respecto a lo que se hace con Cuba. Que él me daba la razón y que se disculpaba y que contara con él y que toda la oposición podía contar con él. Eso fue lo que él me dijo y bueno, que yo sepa, no ha hecho nada más al respecto. Ahora, Guillermo, el martes hay una... el fin de una elección para ese distrito. Tú hablabas hoy de que gane quien gane, de que no te quisiste involucrar en ningún tipo de política, que no quisiste favorecer a nadie. ¿Qué esperas que pase con quien sea que gane el día martes? Bueno, de ambos candidatos yo tengo la promesa de que se van a involucrar hasta las últimas consecuencias en la libertad y la democracia de Cuba. Eso es lo que yo quiero que ellos cumplan. ¿Tú has hablado en algún momento con el candidato Carlos Curbelo, el candidato republicano? El año pasado hablé con él, si no más no recuerdo, en el restaurante Sergio de Coragüey. ¿Sobre qué hablaron? ¿Qué temas? Hablamos algunos temas, nos presentaron, hablamos algunos temas, pero vi que era una gente también apasionada por el tema cubano, al igual que yo decía. Ahora, cuando hablamos del congresista García, obviamente no es un secreto que tiene posiciones diferentes de lo tradicionales, sobre todo del partido republicano en el tema de la flexibilización de los viajes a Cuba, en el tema de los medicamentos. Cuando se ve este comercial que apareció el día de lunes, ¿no pensaste en que podía ser un poco contradictorio? Es que yo no sé nada de política, ni sé si eso es contra la ley, si es a favor de la ley. O sea, yo simplemente doy una respuesta a una pregunta que me hacen, con respecto no a una votación específica ni a una elección, sino a quién ha sido él con respecto a la oposición interna. ¿Me entiendes? Y lo mismo lo hago por él de nuevo que por cualquiera con los que he trabajado. Llama, Siliana Roletín, empezando por las damas, Mario Díaz-Balart, Arvio Cires en New Jersey, Bob Menéndez en New Jersey, Marco Rubio aquí, o Ted Cruz en Texas. Todos, incluidos más allá, incluido Mel Martínez, que ya no está, o Lincoln Díaz-Balart, que tampoco ya está. Todos ellos siempre me han dado, a mí y a la oposición en general, el mayor apoyo. Y nosotros tenemos que decir la verdad. Yo no dije nada de la elección, yo dije de la actitud que han mantenido hacia la causa por la democracia de Cuba. Tú dices que no sabías que había una elección en este momento. Sí. ¿Te sientes utilizado? Yo prefiero no contestarle esa pregunta. ¿Por qué? Porque no quiero ni perjudicar ni ayudar a ninguno de los dos candidatos. Ahora, ¿tú crees que de una u otra forma uno u otro partido utiliza a la oposición, incluso para hacer política interna? Yo pienso que no. Yo pienso, y vuelvo a repetir lo que me dijo Marco Rubio hace dos semanas, que él estaba dispuesto a perder su carrera política por la libertad de Cuba. Ahora, cuando tú ves que un empresario cubanoamericano te hace una oferta de estas, que hay un escándalo esta semana, que de una u otra forma te termina salpicando con el tema de la campaña, ¿con qué sabor te vas de Miami? Tú me dices que te vas el día martes. Bueno, yo me voy de Miami envidiándolos, porque aunque sea nosotros como luchadores quisiéramos tener esos debates y esas discordias, porque eso es democracia, nosotros eso no lo podemos tener. Nosotros tenemos que votar entre tres o cuatro militantes del partido a ver cuál de ellos es el mejor. Entonces, eso no es lo que queremos. Nosotros queremos esto. Y eso forma parte de la cultura democrática, el debate, la controversia. Ahora, tú hablas de controversia y mi última pregunta para cerrar. Si alguien te volviera a pedir una opinión en cámara, como te la pidieron para esto, ¿lo harías de nuevo o lo pensarías dos veces para que no se repitiera esto? Yo no tengo por qué esconder la verdad. Si me preguntan, por cualquiera de los miembros del Congreso cubanoamericano, yo digo lo mismo que dije, porque esa es la verdad. Yo no estoy en campaña. Guillermo, te agradezco muchísimo. Muy buen viaje el día martes, que creo que... El martes es el último día que voy a estar aquí trabajando, pero el miércoles me voy muy temprano en la mañana. ¿De por todo alcances entonces a felicitar a quien gane la noche del martes? Bueno, puede ser que no pueda llamarlo, pero quien gane le pasaré un Twitter. Guillermo, muchas gracias. Y después de la pausa analizaremos recientes escándalos en la campaña por el Distrito 26 de aquí de la Florida. Y obviamente hablaremos también de la campaña, la gobernación que está bastante reñida.